Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa Último Minuto, donde podréis encontrar toda la actualidad en cuanto a fiestas y eventos. Hoy es martes 7 de marzo de 2023 y aquí os dejamos con los titulares. Miriam Jiménez Bravo protagonizó la exaltación Cofrade de la Hermandad del Santo Entierro de Manzanares. Manzanares presentó su cartel de la Semana Santa con la ganadora María José Mira Rodríguez del concurso de cartel que organizó la Junta de Cofradías. Manzanares celebrará su pregón de Semana Santa el próximo 12 de marzo a las 12 del mediodía en el Gran Teatro. Nueva derrota del Manzanares Club de Fútbol frente al Huracán Club de Fútbol en el José Camacho. Victoria del Albacete Balompié con el Sporting de Gijón en el Carlos Belmonte. La exaltación Cofrade comenzó el pasado sábado en la Casa de la Cultura, donde las personas asistentes pudieron escuchar la exposición de Miriam Jiménez Bravo, la exaltadora 2023 que pertenece a la Hermandad del Santo Entierro. Un año más la Hermandad del Santo Entierro de Manzanares realizó la tradicional exaltación Cofrade que este año cayó en manos de Miriam Jiménez Bravo. En su exposición Miriam comentó todos sus recuerdos y pasiones con sus amigos y familiares, ya sea de la Semana Santa de Manzanares o de otras poblaciones relevantes como Sevilla o Málaga. También recordó sus primeras estaciones de penitencia con tan solo tres años. Después de la intervención tomó la palabra Vicente Jiménez San José, hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro, que mostró su agradecimiento a la asaltadora, que apenas pudo pronunciar las palabras, por la emoción que sentía por el desarrollo del acto. Tras él, llegaron los homenajes a varios hermanos de la Hermandad. Después se presentó el nuevo escudo de la Hermandad, que es muy parecido al anterior, aunque ha introducido algunos cambios en la estética y símbolos interiores. El acto finalizó con la interpretación de varias piezas musicales con frades con un quintento de música. Al día siguiente se celebró en el mismo lugar la presentación del cartel de la Semana Santa, que este año recoge la nueva imagen del Cristo de la Salud. También hubo un homenaje para el confrade distinguido, para Norberto Rodríguez Pastor. Un año más la Casa de la Cultura de Manzanares volvió a acoger la presentación del cartel de la Semana Santa, que este año fue presentado por María José Mira Rodríguez, ganadora del concurso que organizó la Asociación de Cofradías de Semana Santa. El acto comenzó con la introducción protagonizada por la intervención de Vicente Jiménez San José como presentador del acto y hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro. Después, él y la ganadora del concurso descubrieron el cartel en el que se expresa el rostro del nuevo Cristo de la Salud. Tras ese acto llegó la intervención de Jesús Fernández Pacheco, hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de los Dolores y que mostró su agradecimiento a sus antepasados por introducirle en el mundo cofrade. Tras él, llegó el turno de otorgar el premio al Cofrade Distinguido, que este año fue para Noberto Rodríguez Pastor, hermano mayor de la Hermandad de San Blas y que también lo fue durante varios años en la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, en la que sigue siendo hermano. Noberto, con todos los asistentes, como vivió en su hermandad las distintas Semanas Santa y como tuvo que afrontar los problemas y también los momentos más agradables con su cofradía. El acto finalizó con una actuación del Grupo Sabia y Compás, en el que se interpretaron varias piezas flamencas con toques y letras cofrades. El pregón de la Semana Santa se celebrará en Manzanales este domingo, a las 12 del mediodía en el Gran Teatro, en el que este año el pregonero será el Grupo Entregados, perteneciente a la Unidad de Acción Pastoral. Manzanares vivirá el próximo domingo 12 de marzo, a las 12 del mediodía, en el Gran Teatro, uno de los acontecimientos más esperados previos a la Semana Santa, y es la realización del tradicional pregón, que este año no lo hará una única persona, sino que caerá de manos del Grupo Entregados, perteneciente a la Unidad de Acción Pastoral de Manzanares. Un pregón que se basará en inicios cofrades y en todos los ámbitos religiosos. Después, este de este pregón finalizará con una actuación musical, que aún no se sabe cuál será. Bueno, vamos con la actualidad deportiva. El Manzanares Club de Fútbol volvió a perder 1-2 frente al huracán en el José Camacho, en un partido en el que los azules no pudieron ni empatar. El Manzanares Club de Fútbol fue nuevamente derrotado, esta vez por el huracán de Balazote, 1-2 en el José Camacho. Por parte del Manzanares Club de Fútbol, Vázquez recibió la tarjeta amarilla en el minuto 14. El primer gol llegó en el minuto 16, de la mano de Mosquera. En el minuto 21, Esquinas recibió tarjeta amarilla. En el 39 la recibió Hoyos. En el 54, Redondo. En el 83, Gómez. Por parte del huracán de Balazote, en el minuto 25, Óscar marcó el primer gol para su equipo. En el minuto 61, Bolo recibió tarjeta amarilla. En el 80, Buceta marcó su segundo gol para el huracán. En el mismo minuto, Zapico recibió tarjeta amarilla. En el 86 la recibió Chino. En el 90, Sánchez. En el mismo minuto, también Matea y Juanma. El Albacete Balompié venció 2-1 al Sporting de Gijón en el Carlos Belmonte, en el que los manchegos se hicieron con la victoria en un partido muy disputado. El Albacete Balompié venció 2-1 al Sporting de Gijón en el Carlos Belmonte, en un partido muy disputado por ambos equipos, pero que finalmente los manchegos consiguieron lanzarse con la victoria. Por parte del Albacete Balompié, Jonathan Dubasín marcó el primer tanto en el minuto 12. En el minuto 25, Higiene Marín recibió tarjeta amarilla, mientras que en el minuto 35, Michael Mesa marcó el segundo gol para su equipo. Ya en el minuto 65, Bernabé Barragán Maestre recibió la tarjeta amarilla. Por parte del Sporting de Gijón, Uros Durbevic marcó el primer tanto en el minuto 9. Después, en el minuto 41, Pedro Díaz Fanjul recibió una tarjeta amarilla. En el minuto 65, la recibió Uros Durbevic. Bueno, esto es todo por esta semana. Muchísimas gracias por ver el último minuto y os vemos la siguiente semana con más fiestas y eventos. Aquí os dejamos con los titulares para despedir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!